52 concesiones mineras fueron suspendidas y se dispone a reparar a territorios afectados de sucumbíos. Así lo establece una sentencia judicial que sienta un precedente sobre la consulta previa para la explotación de recursos naturales en las comunidades indígenas. Con la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos se ordena que 52 concesiones mineras se reviertan y se reconoce que hubo violación a los derechos colectivos de la comunidad Cofán Sinangüe. Se ordenó revocar y anular esas concesiones entregadas o en trámite y además revertir al Estado el territorio de esas concesiones en la zona de los ríos Cofanes, Chingual y Aguarico Alto en la cercanía de la comunidad Cofán de Sinangüe. Los expedientes del caso deberán entregarse a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se revise las responsabilidades por no haber informado y consultado a los habitantes de la zona. La Defensoría del Pueblo del Ecuador ha apoyado los procesos y las reivindicaciones históricas para demostrar que en este país no se cumple con la consulta previa libre informada y asimismo que en este país es bien difícil acceder a información pública. El pueblo Cofán celebró el triunfo. No dejaremos de luchar para proteger nuestro territorio, nuestro río, porque de ello depende nuestra vida. Sin embargo, María Espinoza, abogada del caso, lamenta la oposición de los ministerios que ahora deberán cumplir con la protección de más de 32.000 hectáreas de territorio. Tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Hidrocarburos pretendieron desconocer la propiedad que tienen los compañeros Cofán de Sinangüe sobre su territorio. La sentencia es de inmediato cumplimiento e incluye la reparación de las áreas afectadas, aunque se cree que hay daños irreversibles. Fue calculado por Senagua en aproximadamente 15 hectáreas. Un área de bosque primario que ha sido intervenida y desaparecida, pero adicionalmente hay daños de carácter inmaterial que tienen que ver con todo el daño que se le ocasionó a la comunidad Aico-Fan de Sinangüe en temas alimentarios, en temas de su relación con su territorio. La resolución, según se explicó, se constituye en un precedente para proteger a otras comunidades. Sofía Montoya, Telediario.